El apego al sector azucarero tiene en Sara Brizuela Escalona un buen referente. Por más de 50 años, labora en el Central Alquímedes Colinas de Bayamo. Diferentes ocupaciones como contabilidad, recursos humanos, secretaría, siempre con la misma responsabilidad y entrega. Bueno, para mí significa algo muy importante porque este es uno de los sectores más importantes que tenemos en la sociedad. Me siento útil porque el trabajo que realizo me gusta, me gusta cooperar con todo, me gusta que todos los compañeros apoyen. Por ejemplo, trabajo en esta unidad, que es una unidad de referencia nacional, donde todo sale bien, se hace todo. Yo siento amor por mi trabajo, me gusta trabajar. A veces mis nietos me dicen, mi abuela no vayas hoy, yo tengo que venir porque es que me gusta trabajar. Soy de las primeras en llegar, nunca llego tarde, soy la última que me voy. Desde el 2011, se desempeña como secretaria de la directora de la unidad de base derivados. Tiene la virtud de ser una compañera austera, como hace falta la secretaria, respetuosa. También es disciplinada y una mujer muy dedicada a su trabajo. Tiene las cualidades de ser una persona humana. Y bueno, hemos sido objeto de muchas impresiones en esta oficina, donde ellas tenían una gran responsabilidad. Y todas las tareas salían muy bien, la calificación muy bien. Su trayectoria le hizo acreedora de la medalla 50 aniversario del sindicato azucarero. De su fórmula ante el trabajo, nos comenta. Yo le diría a la nueva generación que cojan el ejemplo de nosotros. Yo soy una persona que me gusta hablar con la juventud. Mira, hagan esto así, hagan esto así, para que anden bien, apoyen, ayuden. Aquí esto es un colectivo unido. Unido, que nos gusta ayudarnos, todos nos ayudamos. A Sara, del sector azucarero, nada le es ajeno. Junto a su trabajo, aporta al sindicato la UJC su experiencia adorna los días en la unidad de derivados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.